Damos paso a la conferencia inaugural Power Skills, clave para la educación del futuro que impartirá la doctora Lorena Piñeiro Cortés. La doctora Lorena es doctora en administración de la Universidad Celaya en México, es magíster en relaciones internacionales, especialista en negocios internacionales y solución de conflictos y profesional en relaciones económicas internacionales. Actualmente es la vicerectora de Innovación Académica de la Universidad EAN, gestora de la red RADAR, Red para la Competitividad y Sostenibilidad de las PYMES en América Latina e investigadora junior ante el Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación. Cuenta con 18 años de experiencia en gestión académica y procesos de internacionalización con universidades, asociaciones y redes en el exterior. Además posee publicaciones destacadas en el ámbito académico, en temas de competitividad empresarial, dirección estratégica, PYMES y política económica, entre otros. Bueno, pues muy buenos días para todos y para todas. Un placer estar aquí en la Uniminuto y un placer ser coparticipante y colaboradora de nuevos amigos conocidos por acá de este gran evento, de este séptimo encuentro de prácticas pedagógicas innovadoras. Para mí es un honor realmente, en nombre también de la Universidad de nuestra rectora, la doctora Brigitte Batiste, un gran saludo y sabemos de importancia que tienen todos estos eventos para nosotros como docentes, para todos los líderes académicos y sobre todo para la razón de ser y lo que nos mueve todos los días que son nuestros estudiantes. Entonces, pues sin más preámbulo voy a hacer una presentación que es más que todo una serie de reflexiones que hemos venido trabajando al interior de la universidad alrededor de temas de innovación académica y como su nombre muy bien lo dice, alrededor de un tema que hoy es cada vez más vigente y necesario para los trabajos del futuro, pero sobre todo también para la educación del futuro, que son este tema de las power skills. Entonces, voy a arrancar iniciando... ¿Apunto a dónde? Acá. Vale. Vale. Quiero arrancar un poco hablando desde lo que hacemos en la Universidad de Anne. Para nosotros, y es muy curioso cuando lo presentan o cuando me presentan como vicerrectora de innovación académica, es normalmente lo que en todas las universidades se conoce como vicerrectoría académica, pero digamos que le pusimos el apellido y el nombre más bien de innovación académica porque es el derrotero y eso nos recuerda todos los días que eso es el foco al que le tenemos que apuntar si queremos realmente transformar la educación a partir de la innovación académica y creo que eso es lo que nos reúne el día de hoy aquí. Para nosotros lo hemos concebido como esa capacidad de reinventarnos constantemente y de transformar todas nuestras prácticas educativas en tres ejes fundamentales. El aula, la institución y el entorno. Normalmente siempre coincidimos o cuando pensamos en innovación académica se nos viene a la cabeza simplemente innovaciones al interior del aula. ¿Cómo hago para hacer mi clase diferente? ¿Cómo hago para hacer clases disruptivas? ¿Cómo hago para aplicar aprendizajes activos al interior del aula? Implementar tecnologías y bueno, otro tipo de temas que sé que vamos a trabajar durante todos estos tres días. Pero desde la Universidad de Anconce vimos que tenemos que ver la innovación educativa desde un ámbito un poco más amplio y es desde tres ejes fundamentales. Los hemos denominado ejes estratégicos. Por un lado, toda esa transformación educativa desde el aula. Hoy voy a hablar un poquito de ello y de lo que hacemos y nuestra labor también como docentes. Pero esa transformación institucional, todo lo que hagamos en el aula no va a tener un resultado fructífero si realmente no hay una transformación desde lo institucional. Y estoy hablando de todas aquellas políticas que aporten al desarrollo y el crecimiento de esta innovación. Y para eso, ustedes saben que hay proyectos de tipo institucional, tecnológico, financiero y demás que tienen que aportar a esa innovación educativa. Si no, obviamente, los esfuerzos del aula se quedarían cojos en lo que se quiere hacer. Y finalmente, pensamos también en esa interacción con el entorno. Y no porque hoy nuestro nuevo decreto, el 1330, nos lo exija y nos mida en términos de impactos dentro de ese entorno, sino realmente también porque tenemos que innovar en cómo nos estamos relacionando con el otro, en cómo nos relacionamos con los territorios, con las ciudades, cómo nos relacionamos con las empresas. Entonces, desde esos tres ejes estratégicos hemos venido y quiero invitarlos a que sigamos también haciendo discusiones con todas las universidades y a todas las personas que estén conectadas. Disfrutemos y aprovechemos estos espacios para poder co-crear conjuntamente en estos tres ejes estratégicos y pues ojalá tengamos la oportunidad de poderles contar más adelante todo lo que trabajamos en cada uno de ellos. Lo dejo como parte e inicio de la charla que tengo para el día de hoy. Arranco con esta frase, ¿verdad? Me gusta mucho de Albert Einstein, ¿sí? Yo no enseño como tal a mis alumnos, solo le proveo las condiciones en las cuales ellos puedan aprender. Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy como profesores todo el tiempo, proveer. Y ese nuevo rol del profesor, ese nuevo rol del docente, ese rol inspirador, ese rol mentor, pues tiene que proveerles todas las condiciones a los estudiantes. La responsabilidad es muy grande, bastante diría yo, que tenemos en el aula, pero pues creo que para todos los que estamos aquí sabemos que es parte de nuestra vocación y en eso estamos enfocados. Vamos a arrancar entonces a hablar un poco de todas esas habilidades importantísimas que hoy están siendo demandadas en el ámbito del trabajo. Este es un pequeño video que quiero que lo vean muy atentamente y muchos de estos temas son las reflexiones que quiero presentarles el día de hoy. Es del Foro Económico Mundial, entonces les pido por favor que adelante, que lo veamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, estamos hablando y si ustedes pueden ver, vemos una cantidad de habilidades, ¿cómo estás amiga? Una cantidad de habilidades importantísimas que se presentan como necesidad para estos nuevos trabajos del futuro. Vemos aquí que estamos viviendo y lo sabemos constantemente, ya estamos enfrentando de cara a esta cuarta revolución industrial, ya estamos a puertas de la quinta revolución industrial, de la quinta revolución que va a ser mucho más desafiante porque es como interrelacionamos todos estos temas de las humanidades con la tecnología. Pero bueno, por ahora estamos en esta cuarta revolución industrial, estamos viviendo y se predice, dice el Foro Económico Mundial, que entre el 20 y el 50% de las tareas serán reemplazadas por inteligencia artificial o por máquinas. Una vez dicen, pero eso es medio fantástico y de acción y de películas, eso todavía falta mucho para que eso suceda. Pero resulta que cuando uno empieza a indagar y empieza a revisar lo que está pasando realmente en las industrias, pues nos estamos dando cuenta que realmente muchos de esos trabajos que comúnmente hacíamos, hoy ya están siendo desplazados y automatizados, lo que no les estoy diciendo es que tengamos que temerles a estos cambios y avances tecnológicos, todo lo contrario, es que tenemos que estar preparados. Pero más allá de eso, es que nuestros estudiantes tienen que estar preparados para estos nuevos cambios y desafíos que se están preparando. En una investigación que hizo la OCDE el año pasado, en el 2018, nos decía que el 48% de los puestos de trabajo, en 32 de los países que estudiaron, ¿verdad?, van a ser automatizados. Y 32% de esos puestos de trabajo, si no se reemplazan, van a enfrentar un cambio significativo como resultado de la automatización. ¿Esto qué significa? Pues, señores, universidades, nosotros, líderes de la educación, pues tenemos que estar también muy preparados para todos estos cambios. Y entonces viene la pregunta de cómo se adaptan las personas a los nuevos trabajos del futuro. ¿Cómo los estamos preparando a nuestros estudiantes? Realmente estamos haciendo la tarea bien hecha frente a este cambio vertiginoso o estos cambios que se están dando en el mundo. Después de la pandemia, ustedes saben que la aceleración tecnológica, estamos hablando de tecnologías exponenciales, pues cada vez se hizo mucho más rápida y mucho más fuerte gracias a la pandemia. Y pues esto también nos va a presentar unos desafíos bien interesantes. Estamos preparando a estos estudiantes para estos desafíos del futuro. Pero antes de eso, quiero que hagamos un poquito la reflexión frente a cómo ha sido el cambio de esos perfiles de nuestros estudiantes. ¿Son los mismos estudiantes que teníamos antes? Si hacemos una reflexión de el estudiante que fuimos nosotros frente a los estudiantes que tenemos hoy en el aula, ¿Son los mismos? Para nada. Yo por lo menos como profesora veo un cambio completamente grande. Estos son algunos y ojalá los comprometemos en el desarrollo de la jornada. Obviamente antes teníamos una concepción de un estudiante, la participación del estudiante era pasiva. Hoy, pues ellos son los protagonistas del proceso, ¿verdad? Estamos hablando de estas metodologías que están centradas en el estudiante y ellos deben ser los protagonistas del proceso. Que nos llamen ahorita que ya vamos a terminar en una media ahorita. Tranquila. Vale. Estábamos hablando que antes teníamos largos procesos para acceder a la información. Ahora los estudiantes, a través de un clic, pueden tener acceso a toda la información que requieran. Y eso presenta unos retos también bastante interesantes para nosotros. Porque muchas veces estamos desarrollando una temática en el aula y resulta que el estudiante inmediatamente está buscando si eso no es, ojalá, ¿no? Eso es lo que uno esperaría. Si eso es cierto o no es tan cierto, algunos son mucho más, menos inquietos y tragan entero, pero eso no es lo que queremos. Se supone que gracias a esos desarrollos que tenemos tecnológicos, ellos hoy tienen más acceso a la información con un clic. El problema, teníamos antes un problema de acceder a la información. Ahora el problema no es del acceso como tal a la información, sino de la curaduría de esa información. Y es, ¿cómo hacemos para que el estudiante realmente, o este estudiante, no trague tan entero y busque realmente o navegue en fuentes que sean confiables? Y no simplemente con lo primero que encontró y la primera página con la que se enfrentó. Eso es, y ya eso fue lo que creí, pues no hay nada más que eso cierto. A mí me preocupa mucho el tema de la curaduría y creo que nos debe preocupar a todos frente a realmente cuáles son esas fuentes que nuestros estudiantes deben aprender a utilizar. Esta resiliencia, y creo que parte de nuestra generación, ya los que vamos de 40 para arriba, pues podemos decir que éramos una generación un poco más resiliente, un poco más fuerte. Hoy encontramos jóvenes mucho más, como le decimos, mucho más, sí, pero no quiero hablar de esa generación que muchas veces, para que nuestros estudiantes no se sientan, pero realmente son mucho más débiles frente a los desafíos vulnerables, sensibles, todos esos sinónimos son muy válidos. Y es cierto, frente a esa vulnerabilidad que tienen, también nos presenta a nosotros, pues, nuevas formas de pensar cómo relacionarnos con ellos y cómo se relacionan ellos con el entorno. Bueno, antes estábamos, realmente había una especie de conexión entre nosotros, de colaboración, pero hoy hablamos de una hiperconectividad, en donde ellos hoy, pues, obviamente pueden estar aquí y pueden estar conectados con cualquier persona alrededor del mundo. Este cambio en los perfiles también nos implica empezar a ver el tema de las modalidades, ¿no? presencial y virtual. Y cuando empezamos a ver los perfiles de nuestros estudiantes en presencial y en virtual, también nos encontramos que tenemos perfiles diferentes, ¿no? No es lo mismo el estudiante, normalmente, que viene a un pregrado, que recién sale de su colegio o que ha dejado pasar algunos años, llega a la universidad de forma presencial. Su perfil, normalmente, un poco más joven, es un perfil que quizás todavía no sabe lo que quiere, pero llegó a la universidad y, bueno, hay que enfrentar estos retos y desafíos. Pero el estudiante virtual también tiene un perfil completamente diferente. No sé, ustedes tienen una gran virtualidad, ustedes son líderes, digo, como uniminuto en educación virtual. La Universidad de Anne también, llevamos más de 25 años haciendo educación virtual y nos encontramos con personas un poco más grandes en términos de edad, ¿verdad? La mayoría de ellos trabajan en el perfil de presencial, no trabajan. Y quizás el trabajar también hace que la dedicación que tengan para estudiar virtual no sea la más adecuada. Muchos de ellos, es más, no sé si les ha pasado, dicen, yo estudio virtual porque no tengo tiempo. ¿No? ¿Sí les ha pasado? A mí me pasa constantemente y nos toca entrar a explicarles que la virtualidad no significa que usted no tenga tiempo, todo lo contrario. Tiene que ser más dedicado, más disciplinado para poder asumir este tipo de modalidad. Pero bueno, ¿a qué va todo esto? Tenemos que identificar que también esos roles y estos nuevos jóvenes que están llegando pues vienen con unas necesidades diferentes y aprenden diferente y los motivan cosas diferentes. Ayer le decía a algunos de los compañeros de la universidad que quería hacer una investigación dentro de la universidad para ver qué motivaba realmente al estudiante danista. Y ojalá la pudiéramos hacer en todas las universidades, redes que somos amigas y es ¿qué mueve a los jóvenes de hoy? Esa es mi pregunta. Me inquieta mucho saber qué los mueve, qué realmente les genera esa emoción. Yo recuerdo mucho en la época de nosotros, cualquier conferencia, si alguien llegaba o alguien importante a la universidad uno corría porque era algo impresionante que traían a esta personalidad o del gobierno, de la empresa. Hoy siento que hay mucho más, menos realmente interés y motivación y más apatía por muchas de las cosas que proponemos desde la academia. Y lo que le propongo yo al equipo siempre es, tenemos que buscar comunicarnos de una manera que sea directa y que logre mover a estos estudiantes. Entonces, le preguntaba ayer a un profesor y me decía, trabajan temas de diseño digital. Y dice, yo les pregunto, ¿qué quieren hacer? ¿Qué les gusta? Y los estudiantes nos gustan los videojuegos. Ok, entonces el profesor lo que hizo fue empezar a enfocar su clase a partir del tema videojuegos porque era muy difícil empezar a moverlos. Es complejo y es preocupante también. Entonces, los programas de educación superior y las metodologías pedagógicas no han cambiado al mismo ritmo que los sectores de la economía mientras esta nueva demografía estudiantil ingresa a las universidades. Para nadie es un secreto que las universidades hoy vamos a un ritmo mucho más lento del ritmo en que está cambiando el mundo, de las necesidades del entorno, de las necesidades de la empresa. Y la universidad que me levante la mano y me diga, no, tranquilo, hay un cambio mañana en la empresa y nosotros mañana ya estamos listos con nuevos programas, con nuevos registros calificados, con nuevas estructuras. No es cierto. Sobre todo aquí en nuestro país es un tema bastante complejo. No somos paquidérmicos, decía un amigo mío en estos temas y es preocupante porque entonces aparecen algunos representantes de algunos sectores económicos en donde dicen no hay necesidad de ir a la universidad. Lo que es que la universidad no cambia, la universidad no se adapta a lo que está necesitando el entorno. Eso es más bien hágase un curso en Cursera, hágase un curso en Platzi, perdón por, no estamos haciendo patrocino a nadie, pero por dar nombres, hágase un curso y con el curso usted ya tiene todo. Y resulta que no es así. Realmente las universidades tenemos una razón de ser. Y creo que viene un ejercicio muy, muy, muy comprometedor para nosotros que tiene que ver en reivindicar esa labor que tenemos dentro de las universidades y lo que hacemos en la formación de nuestros estudiantes y tiene que ver, tenemos que ser cada vez más ágiles. No podemos seguir siendo las universidades que venimos siendo. Pero es que es difícil, lo leen a mira, el decreto, la norma, nos piden los sistemas de aseguramiento de la calidad, son muy lentos. Ya decía el ministro hace poco en unas reuniones que estuvo en la universidad, nos prometió y se comprometió en nombre de todos los que estábamos ahí en que iba a cambiar el tema de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad porque consideraban que coartaban la innovación de las universidades y todo el mundo lo ovacionó y aplaudieron porque realmente nos sucede, tenemos que ser mucho más ágiles. Entonces, esa fórmula que teníamos antes, que la pasamos y la vivimos mucho nosotros, esa fórmula de vamos a la universidad, nos educamos, nos graduamos, conseguimos un trabajo, trabajamos, ¿verdad? Nos quedamos mucho tiempo dentro de las organizaciones y pues somos felices, ¿no? Y esa es parte de la vida. Esto también ya cambió. Esto es parte, hoy las nuevas generaciones, estoy hablando, ni siquiera de los millennials, porque ya millennials pasaron, estoy hablando de generación Z, que son los que estamos teniendo en este momento, hay datos que nos dicen que ya en su vida reciente laboral en tres años han logrado pasar hasta por cuatro trabajos diferentes. Y si ellos no se sienten felices, si no se sienten realizados, si no sienten que eso les aporta a la felicidad y a su vida, pues simplemente toman la decisión de cambiar y buscar otras alternativas. Nosotros no pensábamos así, buscábamos más la estabilidad, ¿verdad? Para poder comprar la casa, el carro, viajar, las vacaciones, la familia. Y pongo todo este contexto porque para eso es importante que también nos preparemos, ¿no? Parte también de contexto que es importante, han escuchado ustedes la frase o la famosa gran renuncia, ¿verdad? Esa gran renuncia que está sucediendo a nivel mundial, nada es el concepto en Estados Unidos, pero es a nivel global, en donde después de la pandemia, dentro de los estudios que se han podido hacer, tanto del Foro Económico Mundial como de la OCDE, han podido calcular que más o menos en las empresas se han presentado renuncias de más del 42% de las personas. ¿Esta pandemia qué nos trajo? Pues tocarnos también un poquito, hasta las generaciones, que no las recientes, sino las más antiguas, Baby Boomers y generación X, y hasta algunos millennials, se han puesto a pensar en realmente lo que estoy haciendo tiene algún sentido, el desgastarme tantas horas en un trabajo en donde me toca estar todo el día de manera presencial, es lo que yo quiero hacer, sentado en una oficina todo el día, y eso ha generado muchas renuncias, y no solamente estamos hablando en sectores productivos como manufactura, servicios, transporte, estamos hablando también en el sector educativo, y eso muchas universidades estoy segura que lo están viviendo. Y eso aunado a que también tenemos una tasa de desempleo que ya llega casi a los 200 millones de personas en el mundo. Entonces tenemos un gran desempleo, pero también tenemos una gran renuncia de muchas personas que están saliendo a buscar nuevas oportunidades a nivel mundial. ¿Hay una brecha de habilidades provocada por el acelerado ritmo y avance tecnológico? Claro, porque es que resulta que nosotros pensábamos que lo que les mostraba en la diapositiva anterior, íbamos a la universidad una vez y con eso teníamos para el resto de la vida. Bueno, de pronto nos hacíamos un posgrado y eso nos ayudaba, ¿verdad? Pero hoy el mundo, con estas brechas tecnológicas y estos cambios tan rápidos, pues ya uno tiene que estar pensando, bueno, ¿y qué más me preparo? ¿Qué más tengo que saber? Y si no lo estamos haciendo, tenemos que hacerlo. Y eso hoy lo están pensando también nuestros estudiantes. Ha llevado a personas a que, lo que les acabo de decir, que ya cuentan con un título universitario, que regresen a la escuela a capacitarse, que ya sean, ya sea a través de estudios de posgrados, cursos de especialización o cualquier otro curso que les pueda certificar a ellos habilidades y competencias en ese nuevo mundo laboral. Eso es lo que está pasando. Y otra tendencia de algo muy importante que me parece contarles y es esa esperanza de vida al nacer, ¿no? Datos de la OMC nos dicen que, un estudio en Reino Unido, que para el 2025 van a tener 18 millones de personas por encima de los 75 años. Y ese mismo estudio dice que una persona que nace hoy, hoy estamos a 12 de octubre del 2022, va a alcanzar a cumplir, a llegar a los 100 años. ¿100 años? Imagínense ustedes, podría llegar a los... ¿Qué hace usted si usted estudia de los 20, de los 18 a los 25, hasta los 100? Usted se tiene que preparar, usted tiene que seguir desarrollando y adquiriendo nuevos conocimientos, porque si no, la aburrida que se pega, pues es tremenda. Y es por eso que ya hay muchas universidades, sobre todo en España, bueno, en Europa, que tiene programas para personas mayores de 60 años que quieren regresar a la vida universitaria. ¿Por qué? Y eso es una oportunidad grandísima que no hemos explotado mucho aquí en Colombia, pero es muy importante que lo tengan en cuenta, porque esto es lo que está pasando en el mundo y nos tiene que tocar. Necesitamos repensar el currículo universitario, no como una lista de materias que representan los estudios en cambios específicos del conocimiento, sino como periodos de aprendizaje dentro y fuera del aula, que evidencien avances incrementales en esas habilidades que estamos definiendo y en esos conocimientos que adquieren ellos a lo largo de la vida. Life Long Learning. Ese concepto va a ser fundamental. Aprendizaje a lo largo de toda la vida. ¿Y cómo lo vamos a hacer las universidades? Y aquí, pues, obviamente, si tuviéramos más tiempo, podríamos, o ahorita, después, cuando haya sesión de preguntas, sería muy interesante que me cuenten cómo lo han pensado algunas universidades tener y aportar ese aprendizaje a lo largo de la vida. Una de las tendencias que están marcando hoy las universidades en Europa y en Estados Unidos es el tema de las microcredenciales. Y no sé si todos estén familiarizados con el término, pero estamos hablando de unas certificaciones digitales en donde el estudiante tiene la capacidad de poder certificar competencias y habilidades de un campo específico y que le permite salidas tempranas al mercado laboral. Porque es que es muy complicado también en una sociedad como la nuestra esperar a que pasen cuatro o cinco años para esperar a llegar a un trabajo que cuando llego al trabajo ya lo que aprendí en el primer semestre no me sirve porque el mundo ya cambió y entonces, ¿qué hago? Por eso hablo de la paquidermia en las universidades. Nos estamos quedando realmente cortos frente a las necesidades de lo que nos está pidiendo. Las microcredenciales es una salida. Hoy ya algunas universidades en Colombia lo están haciendo de diferentes formas. La Universidad de Ana acaba de lanzar su proyecto, megaproyecto, porque no es un proyectico. El apostarle a esto como universidad es un compromiso institucional de muchos actores, ni siquiera de la academia, de muchos actores. Ahí tiene que entrar tecnología, comunicaciones, si tienen, bueno, vicerrectoría académica, profesores, rutas formativas. En fin, esto es un proyecto muy grande, pero quiero dejárselos ahí un poco para pensar frente a todos estos cambios de los que les estoy mencionando, que no, espero que no sea para traumatizarlos, sino más bien para motivarlos frente a lo que hoy el mundo nos está requiriendo. Ahora, también este es un estudio de Ernest & Young del 2022. En este estudio que hizo sobre la educación se centró mucho en qué es lo que están pidiendo. Con todos estos cambios, entrevistaron a más de 6.000 estudiantes de todo el mundo, América Latina, Europa, Asia, África, y les preguntaron, oiga, ¿cómo se podría mejorar el sistema educativo? Ustedes, jóvenes, ¿cómo se podría mejorar? ¿Qué están esperando ustedes del sistema educativo? Porque muchas veces, vuelvo a lo que mencioné hace un rato, diseñamos una cantidad de proyectos, de actividades para nuestros estudiantes y resulta que ellos no se motivan, porque no era lo que ellos estaban esperando. Pero nosotros creemos que eso es lo que tenemos que hacer. Y eso me pone a reflexionar muchísimo también dentro de la labor, en todo lo que hacemos. La mayoría de los encuestados, bueno, ahí no se ve muy bien, yo les dejo la presentación para que ustedes la tengan y la revisen. Nos dice, miren, la mayoría de encuestados de esta generación Z declararon una mayor preferencia por un mayor exposición a la vida real. ¿Quieren aprender? Sí, los jóvenes sí quieren aprender. No es que estén echados a la pérdida porque no quieren ya hacer nada. Sí quieren, pero quieren aprender temas cada vez más actuales, pero más reales, que los conecte con la realidad. Hay muchas formas de hacerlo. Nosotros en la universidad hoy tenemos un programa que lanzamos ya hace algunos años, pero estructurado porque no puede ser simplemente prácticas aisladas de clase de retos. Y entonces hoy estamos haciendo retos con Alpina, con ColSubsidio, con Belcorp, con Postobón, con n cantidad de empresas que hoy tienen desafíos y son los estudiantes tanto de pregrado como de posgrados que están entrando a resolverle esos retos, están generando propuestas, están haciendo prototipos, están diseñando soluciones para las empresas. Pero también nos hemos ido a los sectores y a los territorios a preguntarles cuáles son las dolencias que tienen y también hacemos que los estudiantes hagan intervención en esos territorios. y sentimos que es una, no estoy diciendo que es la única, de las vías en que podemos conectarlos con esa realidad, con esa exposición o con esa exposición a la vida real que hoy tanto nos están pidiendo. Les pongo también ahí la tarea de sigamos pensando cómo más podemos conectarlos con esa realidad, porque es hoy lo que nos están demandando. Y también el 57%, estas fueron las dos que más puntuaron frente a las propuestas que tenían o que presentaban frente a cómo podrían reformar el sistema educativo, mentorías profesionales. Quieren que al lado de ellos haya personas que tengan experiencia de lo que están hablando y ese es el reto para nosotros, profesores, líderes y gestores educativos y universidades. Porque muchas universidades hoy, y aquí sí me voy a atrever a decirlo, esto solamente lo están viendo como 3.000 personas en todo Colombia, pero es importante, muchas veces las universidades nos exigen exclusividad, ¿verdad? Y no puedes hacer nada más sino docencia. ¿Y cómo hace un profesor para conectarse con la realidad si no está sumergido con la empresa, si no está trabajando con los territorios, si no está trabajando con las comunidades? Es complicado y hoy estos estudiantes lo saben. Ellos no saben todo el contexto, pero ellos saben que quieren personas que no vengan solamente a recitarles el libro, ¿sí? Y a contarles muy bien cómo llevar a cabo todos los ejercicios del texto, sino que les puedan mentorizar, que es un concepto mucho más amplio y cómo desde su experiencia, su trayectoria, sus redes, sus contactos, ayudan a su proceso de formación. Eso como para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahora sí voy a entrar en materia. Y es, durante todo este rato que he estado hablando, hemos estado contextualizando un poco el sistema de manera muy rápida, todos estos cambios, todas estas nuevas tendencias que se han venido dando, pero resulta que les preguntaba ahora cómo los estábamos preparando a nuestros estudiantes. Entonces, algunos estamos haciendo más carreras tecnológicas, ciencias de datos, machine learning, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, metaversos, etc. Pero resulta que hay un tema fundamental en el cual tenemos que pensar las universidades y también nuestros estudiantes, y al cual le tenemos que poner todo el cuidado e el interés. Y es, o son más bien las famosas power skills, ¿vale? La primera vez que se acuñó el término fue en diciembre del 2021, porque antes las conocíamos como las soft skills, ¿verdad? O habilidades suaves. Su importancia se ha vuelto cada vez más urgente, ¿ok? Por todos estos cambios que he mencionado en todo este tiempo, nos permite que los empleados, que estos futuros, estos estudiantes, futuros empleados, desarrollen habilidades poderosas relacionadas con temas como la comunicación, como la colaboración, el liderazgo. Y, pues, evidentemente, es importante llamarlas power skills y no soft skills. Pasamos de hablar del soft al power porque son habilidades de poder. Y de suaves no tienen nada. Si ustedes me preguntan a mí, tengo un equipo de más de 160 personas que lidero dentro de la Vicerrectoría Académica, lo más difícil no es ni siquiera el trabajo propio y lo que hay que hacer y los registros calificados y las acreditaciones y las innovaciones. Eso no es lo más difícil. Lo más difícil es relacionarse con la gente. Lo más complejo de un cargo de liderazgo es poder articular todos esos saberes, sacar lo mejor de cada una de las personas, lograr que haya armonía, lograr que haya productividad, lograr que la gente esté feliz en el trabajo, lograr que nos comuniquemos bien. Todos esos, personalmente, considero que son los retos más grandes de cualquier cargo que tengamos de liderazgo. Y los profesores mucho más porque ese es uno de los cargos de liderazgo más importantes. Entonces, dejamos de llamarla soft skills, y evolucionó el término porque de blando no tiene nada. Y eso es lo primero que quiero decirles. Hablamos de power porque obviamente es el poder y la potencia que necesitamos para potenciar todas esas relaciones con el entorno y con los demás. Porque nos generan poder para colaborar, poder para comunicarnos, poder para liderar, poder para negociar y poder para ser actores de cambios, si es lo que queremos realmente. Por eso son power skills, no más soft skills. Porque se le pierde la importancia realmente cuando hablamos de lo blando. Normalmente en los currículos, entonces lo dejamos de lado y pues esa es la costura, ¿no? Vamos a ver la costura. Hay que ver la costura porque pues imagínense cómo no verla. Eso es algo que nos tiene que poner a pensar y actuar rápidamente en lo poderosas que son y en la importancia que tienen. Este es un estudio del 2022 del Pricewaterhouse. Nos dice que el 34% de los directores ejecutivos consideran que este tipo de habilidades son palancas, ¿verdad?, para el desarrollo y el crecimiento de su propia empresa y que les generan a ellos mucha más productividad dentro de las mismas. Entonces, no es un cuento y tenemos que estar preparados para ellos. En esta investigación de McKinsey Global Institute, nos dicen que todas las personas deberían o este tipo de habilidades deberían agregar más valor o más bien agregan más valor más allá de lo que pueden hacer sistemas automatizados y máquinas inteligentes. Nos permiten operar en entornos digitales y entenderlos de una manera y adaptarnos continuamente a nuevas formas de trabajo. Entonces, al comienzo les dije que entre el 20 y el 50% de muchos trabajos van a ser reemplazados por inteligencia artificial, pero la única forma de podernos diferenciar y de poder continuar siendo exitosos en el mundo laboral es a través de estas power skills. No hay otra forma de hacerlo. El resto lo van a hacer las máquinas, pero las máquinas no van a ser capaces como tal de liderar y de gestionar, de comunicar, de desarrollar empatía, de desarrollar pensamiento crítico, de tomar decisiones en problemas complejos, de hacer negociaciones efectivas y asertivas. Eso no lo van a hacer las máquinas. Eso lo seguimos haciendo nosotros y por eso es tan importante hablar de este tema. El Foro Económico Mundial también, en su informe del 2020, nos dice, mire, hay 10 habilidades o 10 power skills que van a ser las más demandadas y quiero centrarme un poquito en cada una de ellas y que hagamos una reflexión frente a lo que nos presentan estas power skills. Este es un informe de EY, de Ernest & Young, también del 2022. La primera de ellas tiene que ver con management y con liderazgo, ¿verdad? Y es cómo gestionamos liderazgo como una habilidad fundamental de cualquier persona que trabaja en cualquier entorno. Los líderes no son los jefes y ahí yo creo que es importante que tengamos en cuenta la diferencia entre lo que es un jefe y es un líder. Usted puede ser el jefe. Y por ahí dice el dicho que el que manda, manda aunque mande mal, pero está bien. Eso no es lo que queremos. Queremos líderes en las organizaciones y encontramos muchos líderes que no son jefes. Y ese liderazgo tenemos que empezarlo a trabajar y a formar desde muy temprano. No estoy diciendo que los responsables seamos las universidades. El liderazgo se tiene que trabajar desde casa, desde los colegios, pero para eso también necesito tener líderes que sean capaces de asumir ese reto. Dentro de las cinco habilidades de liderazgo y gestión de emergentes, hay unos retos grandísimos para las organizaciones. El que más puntuó podían elegir diferentes de ellos. Esto es una encuesta a más de 8 mil empresas que se hizo en Ernest & Young. Uno de los retos para el liderazgo es el tema de diversidad e inclusión en los equipos de trabajo. Fue lo que más puntuó y es lo que hoy más le puede estar costando a los líderes, gestionar dentro de las organizaciones. ¿Cómo hago para gestionar la diversidad y la inclusión? Un reto grandísimo y creo que muchos estamos hoy frente a este tema que ya deja de ser el cliché o simplemente declararnos inclusivos, sino realmente cómo lo haces en un día a día y cómo vuelves participativo y diversa a tu organización. Todo el tema de OCAERES, ¿verdad? Todos estos objetivos y resultados claves de gestión van a ser fundamentales en cómo se alcanzan esos objetivos. Pensamiento estratégico es clave para un liderazgo transformador. Resolución de problemas y entrenamiento gerencial. Cuando hablamos de liderazgo, aquí habrá muchos expertos en liderazgo y eso nos da para otra charla, pero pues hay muchas teorías de liderazgo, ¿no? Una de las teorías que hoy más está creciendo y se está adaptando frente a lo que estamos viviendo es el liderazgo transformacional. También tenemos un liderazgo adaptativo que nos tocó poner en prueba a todos en la pandemia, pero en este liderazgo transformacional es importante que hagamos conciencia de lo que implica y es cómo a partir de esas propuestas y transformaciones de la organización, de mi entorno, logro que los otros se inspiren, se motive para sacar adelante los resultados que yo quiero. Para eso quiero que vean este corto video, por favor, y espero que los inspire también en temas de liderazgo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedo ir a mi casa? 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 de personas. Sí, pero prefiero trabajar solo, profe, es que no me gusta trabajar con otros. Y me preocupa muchísimo. Este tema es clave. Ya estoy cerrando. Este tema es clave y es cómo hacemos que realmente esa orientación al trabajo en equipo se vuelva interesante para ellos y entiendan que el mundo no es aislado. Que así ustedes hagan teletrabajo, así estén conectados frente a una cámara. Tienen que aprender a comunicarse porque también la pandemia nos trajo desafíos. Ahora no solo, no, todo comunica. Absolutamente todo comunica. Si estoy en una cámara, tengo que saber comunicar. Otra cosa con la que me encuentro son con estudiantes que llegan con serias deficiencias de comunicación. Estoy hablando de cómo transmiten lo que piensan y sus ideas. Les cuesta muchísimo. Y resulta, no importa, pero estoy formando ingenieros, estoy formando administradores. ¿Qué importa que no sepan comunicar? Y hablar. Es difícil y se van a estrellar si no los preparamos para estos desafíos. Negociación es una habilidad clave y es de las que más quiero y trabajo porque pues es mi área y mi campo. Ojalá tenga la oportunidad algún día que me inviten para hablar solamente de esta habilidad. Y es cómo logramos acuerdos eficaces, cómo logramos solucionar conflictos en las organizaciones, en los entornos en los que estamos. y para eso hay que desarrollar tácticas, hay que desarrollar la técnica, hay que desarrollar estrategias cooperativas, competitivas y saber cómo voy a tener la capacidad de poder sacar provecho y solucionar conflictos cuando se me presente. inteligencia emocional importantísimo para todos nuestros estudiantes y para nosotros mismos. ¿Cómo controlamos esas emociones cuando somos seres viscerales? somos seres humanos y se nos olvida muchas veces y el ser humano se mueve por emociones. La ira, esa rabia que nos da, esas ganas de coger al otro pero ¿por qué lo hizo? Y resulta que en un mundo real, en un mundo de trabajo esto es muy importante. Muchas veces cuando yo hago entrevistas que hacemos muchas entrevistas de trabajo por este tema de la gran renuncia que nos ha afectado tanto, esto es de lo que más busco en una persona cuando la entrevisto. lo otro lo aprende pero estas habilidades y sobre todo esta inteligencia emocional es importantísima para que se den las otras que están ahí. Quiero que veamos también este corto video, es muy corto, dura dos minutos para que nos inspire en términos de inteligencia emocional. De darle rienda suelta a tu vida es tiempo de dejar las cosas que no te dan alegría. Si te preguntas ¿cómo fui capaz de olvidar mis sueños? Tal vez porque has recorrido el camino fácil, te has obsesionado con el dinero o te has ocupado de los sueños y el corazón de otras personas o lo que es peor. Esas decisiones que has tomado por lo regular son de personas que nunca han logrado el éxito. El ser humano ha desarrollado cosas increíbles pero lo más increíble que todavía existan personas que no creen en la capacidad de sí mismos. Esto se ha programado y extendido a grandes masas y desgraciadamente lo enseñamos y transmitimos a nuestros hijos. Desde pequeños nos enseñan a la mayoría de casos a soñar pero no nos enseñan o más bien no nos transmiten ¿qué es realmente un sueño? ¿cómo hacerlo realidad? Para cuando se acaba la inocencia y la madurez toca la puerta nuestros sueños han sido robados. Durante toda mi vida he escuchado No vales nada Eres un fracasado Estás gordo Eres un don nadie Estás viejo Ponte a trabajar Triste Este mundo cada día es más conflictivo pero por nosotros mismos y únicamente nosotros podremos solucionarlo. Nunca logramos nada porque siempre nos ponemos excusas no hacemos un último esfuerzo y terminamos en lo fácil y lo fácil nos lleva siempre a la mediocridad Se escucha doloroso pero es lo más suave que lo puedo expresar Tú puedes ser el mejor Busca un mentor o persona que admires que te dé un buen consejo El tiempo no espera a nadie Ahora lo entiendo La vida es como nosotros la hacemos ser Tenemos que aceptar que la verdadera felicidad está en lo que sentimos y en lo que somos Hoy es el día Para desfigurar el rostro con una sonrisa Hoy es un buen día para que las cosas sucedan Hoy es un buen día para decirte que te amas algo que está al alcance de tus manos La vida en ocasiones nos embate sin piedad porque no estamos preparados Una vez escuché El conocimiento es poder y el poder no es otra cosa que la capacidad de actuar Hoy es el día que me doy permiso para dar rienda suelta a mis talentos para mirar el atardecer con nuevos ojos para recorrer el mundo acompañado de mis impulsos aventureros Hoy es el día en el que abandono al esclavo de mis pensamientos Hoy es el día que dejo de llorar y seguir con mis malos hábitos porque tengo el poder para amarme y valorarme por siempre porque lo quiero lo puedo hacer lo estoy haciendo Hoy es el día Queridos colegas y compañeros Toma de decisiones fundamental también habilidades claves de un líder Orientación al servicio es fundamental como una habilidad clave en cualquiera sea la industria que estemos hablando Siempre estamos hablando de que el cliente tiene la razón de que estamos enfocados hacia el cliente pero es cómo trabajamos esa vocación de servicio entre todos y que se nos note como organización como personas frente a cualquier requerimiento que se presente dentro de la empresa Y finalmente empatía ¿no? No simpatía empatía ¿Cómo nos ponemos en los zapatos del otro? Ya voy cerrando Este dura 30 segundos ¿Cómo nos ponemos en los zapatos del otro? 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 ¿Cómo nos ponemos en un zapatos del otro? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be 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 like him. Yes! Yes! All right! Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now? I want to be like him. 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 continuar con el aprendizaje híbrido, van a tener fuertes retos. En las grandes universidades del mundo, en Europa, en Estados Unidos, esto ya es un hecho. Hay que hacer inversión, claro, no solamente tecnológica, hay que saber y desarrollar pedagogías para el aprendizaje híbrido, pero llegó para quedarse. Es ya una realidad y si no nos adaptamos a ella, va a ser muy difícil. Innovaciones en el aula a nivel institucional y en el entorno, es importantísimo que lo tengamos en cuenta, lo mencioné al inicio. Tendencias tecnológicas en la enseñanza y el aprendizaje. Hablamos de realidad virtual aumentadas, metaversos, ¿sí? Ya muchas universidades están pensando cómo utilizo la realidad aumentada, cómo se está pensando la virtualidad del futuro. Esto es tendencia y ya está pasando en algunas partes. Mientras hoy nosotros estamos pensando el futuro de la educación, ya el futuro están otras universidades. Entonces, en Colombia nos toca ponernos las pilas a trabajar en estos temas. Formación en habilidades de poder. Es una tendencia fundamental y de las más importantes para la formación de nuestros estudiantes. Una tendencia en disminución en la capacidad de atención de sus estudiantes. Cómo los motivamos va a ser un reto y un desafío grandísimo para nosotros en el campo de la educación. Facilitar el aprendizaje frente a la enseñanza. El rol del profesor tiene que cambiar por completo. Profesores, amigos, colegas que estamos aquí. El rol que conocíamos no puede seguir siendo el mismo. El profesor que llega simplemente a impartir conocimiento, eso no puede ser más. Por eso hoy vamos a hablar de aprendizaje activo en el aula. Eso es hacer memorable la experiencia del estudiante. Y, obviamente, ahí está el asunto que nos tiene que mover también como profesores. Y, obviamente, lo que les mencionaba ahorita hace un rato, tendencias de aprendizaje a lo largo de la vida, lifelong learning, va a ser fundamental. Cómo nos pensamos ese aprendizaje para toda la vida y cómo vamos a dar respuesta a las universidades a todos estos cambios y a este futuro de la educación. A todos, muchas gracias por su tiempo y por escucharnos. Muchas gracias, doctora Lorena, por todos estos conceptos tan interesantes que nos entregó en esta mañana como transformación, innovación, relacionamiento, la gran renuncia, también conocido como el gran abandono y especialmente por las Power Skills. En estos momentos vamos a hacer la sesión de preguntas, por lo que invito a Francisco, quien ha sido el encargado de consolidarlas. Entonces, Francisco, te escuchamos. Claro que sí, Karina. Bueno, pues primero, Lorena, agradecerte muchísimo por la conferencia. Aquí estábamos pendientes también del chat. Neiva, Cartagena, Girardot, Deje Cafetero, Santa Marta, Pereira, Barranquilla, apenas uno de los lugares que han estado viéndote y planteando sus preguntas. A los profesores también que se encuentran aquí de manera presencial y de manera virtual, mil gracias por plantear sus preguntas. Y dentro de las varias que enviaron, hice una selección de tres, sobre todo por temas de tiempo. Entonces, te las voy a contar. Tú me dirás si te cuento las tres de una y tú al final las revisas una por una, vale. Listo. Esta no la envían desde la Rectoría de Bogotá Virtual. Básicamente, un poco lo que la pregunta son estrategias prácticas dentro del aula para tener la motivación de los estudiantes, que era algo a lo que tú te referías. De hecho, es estudio que quieres hacer. Sin embargo, pues estamos en un contexto también de prácticas de aula y un poco esa es la pregunta que te plantean. Además de ello, también de la Rectoría de Bogotá Virtual, aparece esta pregunta acerca de la aceleración. La pregunta dice, siempre la aceleración es positiva, ¿sería necesario desacelerar un poco cuál es el papel de las universidades ante la abrumadora aceleración? Sí, la mencionan. Y la tercera pregunta tiene que ver sobre todo con la brecha digital. Partiendo un poco de lo que nos contabas y de tu conocimiento, la pregunta dice, ¿cómo está la brecha digital de las universidades colombianas en perspectiva internacional? Serían las tres preguntas planteadas. Gracias, Bruno. Muchísimas gracias por esas preguntas tan interesantes que nos darían para otra conferencia. Pero muy rápido y, pues, como les dije, estas son reflexiones que hacemos a lo largo del trabajo tan maravilloso que hacemos. Lo primero que tiene que ver con la motivación en el aula, yo creo que cuando los estudiantes se divierten en el aula, no olvidan. Yo creo que cuando aplicamos metodologías de aprendizaje activo, los estudiantes se afianzan más y se motivan mucho más. No es lo mismo que usted le diga al estudiante, tiene que leerse este libro, este capítulo, y me tiene que hacer una exposición para el día de mañana, a que el estudiante tenga que hacer dentro del aula, tenga que vivir experiencias dentro del aula. Lo que les decía, esté más conectado con el entorno real, eso va a motivarlos mucho más. Eso no lo dice la misma generación Z, son datos y cifras muy contundentes de lo que ellos quieren. Pero para mí, fundamentalmente, lo que yo, Loria Piñeiro, como profesora que soy, que ese es mi título y el que más con honor llevo, el de profesora, es que lo que aprendan lo tienen que hacer. Se tienen que divertir muchísimo en lo que están haciendo. Eso no significa que todo el tiempo vamos a estar haciendo juegos dentro de la clase, sino uno tiene que, y también tiene que haber una pasión del profesor y un amor por lo que hace. Cuando uno transmite con esa pasión ese amor, créanme que el estudiante se motiva. Creo que sería eso. La segunda pregunta tenía que ver con la aceleración. Y bueno, no voy a entrar aquí a hablar del decrecimiento de la ministra, porque no, y si nos desalegramos un poquito. Lo que pasa es que ¿quién puede frenar lo que está pasando hoy en el mundo? Estamos hoy en un país en vía de desarrollo, Suramérica, somos latinos, algunos llaman tercermundistas, pero cuando uno va y sale del caparazón y visita otros países, pues se da cuenta que estamos muy atrasados. Y ahí empiezo a hablar de la tercera pregunta, y es en esa brecha en la que estamos. Estamos lejos todavía. Cuando uno llega y empieza, he tenido la oportunidad, estuvimos en Finlandia hace unos meses, en mayo, y uno empieza a ver realmente lo que están haciendo los finlandeses, un modelo completamente diferente, evidentemente al nuestro no se puede comparar, pero cómo realmente fluye la tecnología cuando realmente los profesores ya todos han hecho su transición a toda esta transformación tecnológica y lo apropian dentro de su evidencia, no como algo impositivo, sino como algo natural. Uno dice, nos falta muchísimo. Sobre todo había unos términos que nos trajimos de allá y el primero era confianza, no, trust, todo era trust, trust. Y hay una confianza tan grande en el profesor, tan grande en lo que pasa en el aula, de los padres con las universidades, con las instituciones educativas, porque saben que están preparados para ellos, que no fueron, y aquí me van a disculpar muchos de ustedes, pero tengo la cualidad de ser muy franca, no son personas que no tenían con qué cuadrarse el sueldo y llegaron a dictar unas clases, sino personas con vocación y preparadas para lo que están haciendo. Por eso hay tanta confianza en un sistema. Cuando uno ve eso, uno dice, nos falta mucho, no solamente en lo tecnológico, en construir esa confianza en un sistema educativo que nos lo está reclamando a gritos. Entonces, podría decir que el mundo, parar esta aceleración es muy difícil. El querer hacerlo, yo creo que más bien, si nos quedamos quietos esperando a que se desacelere, nos vamos a estrellar, porque el mundo va cada día más rápido. Lo que hoy está vigente en un mes, puede que ya cambie. Y es parte de lo que hoy nos está planteando el mundo. Entonces, esas serían mis respuestas por ahora. Muchas gracias. A ti, Lorena. Muchas gracias. A ti, Lorena. A ti.